qué onda aquí pamblep extranjoles la vídeo review de transformers titan retorn deluxe brainstorm con autobot teslor su titan master esta figura es exclusiva de la tienda walgreens así que sólo la pueden conseguir o por internet como lo hice yo pero bueno aquí tenemos a brainstorm que es un repintado y un remoldeado de autobot blare también de tel transfertron pero la verdad no tengo esa figura y ésta está muy muy bien la verdad me encantó muy recomendable por si tienen la oportunidad ya saben ni lo duden aquí podemos apreciar a brainstorm que se transforma en una especie de nave ciber truñada o jet ciber truñada no como ustedes lo queran quieran decir más bien dicho perdón pero bueno que pueden apreciar su detallado que tiene dos armas en frente de muy épico también su arma de mano que hace un triata que pero bueno aquí pueden apreciar su detallado es de un color agua aunque mi cámara se mira un poco más celeste de lo normal gris y pueden apreciar su detallado un gris cafezoso muy bonito aquí un blanco crema muy bonito símbolo autobot símbolo autobot símbolo autobot una pistola una pistola o una arma más bien dicho su alerón el vídeo amarillo está teslor la verdad está muy increíble esta figura rápida comparativa de tamaño vamos a poner aquí a hay bro aquí vamos aquí a chrome dom vamos a hacer un poquito más para acá y aquí vamos a poner a jarger ahora hacemos esto para atrás y pueden apreciar a los cuatro head masters originales de la g1 bueno aunque falta arcy y ser buenos cerebros después me lo consigo arcy es controversial pero también aquí tenemos a daniel y a willy para tener un poco más al estilo a la serie head master pero bueno qué más les puedo decir yo seguiremos con la revista porque estudia los reales así que pueden checar en mi canal por si tienen alguna duda de alguna figura que vieron ahorita pero bueno y vemos a teslor pueden aparecer aquí a teslor venía sentado aquí pueden apreciar a teslor que tiene el medio visor pintado curiosamente muy bonito ya vieron aquí tiene un asiento en la cabina muy épico ahora le podemos retirar el arma y ésta se la podemos dar en cualquier en cualquiera de los lados yo me gusta dársela aquí y miren va bastante armado brainstorm enfocamos primeramente verdad se mira bien épico brainstorm también rueda bastante cool y también vuela bastante bien tiene aquí tres rueditas se me traba la lengua pero bueno qué más les puedo decir yo lo pasaremos a transformar rápidamente y aquí zafamos los brazos de esta pestañita también este de esta pestañita y se ven a encantar los pájaros a mi ventana muy genial extendemos esto ahora aquí abajito separamos esto de esta manera ahora está bajamos esto de esta manera separamos y rotamos el alerón de esta manera ahora damos vuelta a la figura y cerramos aquí dos pestañitas y aquí dos orificios que hacen clic ahora bajamos los pies de esta manera ahí ya no vieron esto se me hizo con la mano aquí está el asiento lo bajan aquí y esto va y ahí colapsa y queda muy épico ahora permítame hacer un poquito hacia atrás la cámara que esto quede bien ahí está ahora bajamos esto de esta manera aquí esta ruedita cabe en este orificio así que no hay ningún tipo de problema para formar la mochila de brainstorm rotamos esto rotamos esto separamos estos paneles que quedan atrás me hubiera gustado que esto quedara aquí ah que esto quedara aquí pero bueno ahora que esto en medio clic ahí está y señores y señores aquí tenemos a brainstorm ahora solo voy a subir un poquito la cámara ahí está agarramos a teslor o arcana como ustedes lo quieran decir porque arcana era el nombre de g1 teslor es el de headmaster el de titan retorn perdón y aquí tenemos la cabeza de brainstorm muy bonito tiene los ojos azules y fusión ahí está solo un poquito para atrás a brainstorm se mira increíble la verdad articulación de la figura sus brazos giran 360 grados el antebrazo gira 360 grados dobla el codo su mano tiene articulación muy épico así que su cabeza también tiene articulación 360 grados sube y baja sus pies sus piernas perdón hacia atrás hacia adelante hacia los lados dobla la rodilla tiene un poco de articulación en el pie la cintura gira 360 grados perfecto y algo curioso las alas se pueden hacer hacia atrás si ustedes gustan tener un brainstorm así a mí me gusta dejarlo un poquito hacia enfrente y hacia atrás la mitad por decirlo así se mira bastante épico ahora un pequeño acercamiento a brainstorm de modo robot para apreciar el detallado de sus alas está muy épico mano los pies la verdad les recomiendo bastante esta figura no se van a arrepentir le podemos dar su arma para el bien brainstorm y algo muy épico es que le podemos retirar esta parte de la nave la parte de enfrente y algunos he visto yo que lo dejan así vamos a ver aunque no hay manera que eso encaje ahí de una manera bien permítame a mi cámara no me quiere ayudar no me quiere ayudar bien permítame permítame esta ayuda ayuda que te ayudaré pero no mi cámara no quiere pero bueno aquí hay un postecito pero aquí también nos permite sacar ese postecito si lo pero no no quiere que fe la verdad ahí está es un asiento para un titan master por si alguno quiere vamos a tomar el de este por si quiere ir otro titan master para ponerlo así solo así yo pensé que se puede poner pero no ya vi otra cosa genial que si ustedes quieren pueden poner a brainstorm así ok no están viendo casi nada esta super masacre brainstorm podemos poner aquí un titan master aunque no se mira por destructo pero está épico vamos a ponerle la cabeza a ustedes saben quién a highbrow pero bueno rápidamente portamos esto y si ustedes quieren también se le puede dar como escudo a brainstorm que es lo que me gusta hacer y quedó bastante bien a ver si me permite la cámara no me quiere aislar la verdad ya tengo que cambiar de cámara perdón ese gallo siempre canta cuando estoy en las mejores partes de la revista es de mi vecino pero pero bueno que se puede hacer con los vecinos ahora aquí una pequeña comparativa con todos los miembros headmasters que tengo aunque por supuestamente falta willy y daniel lo siento por ese horrible animal a mi me queda mal pero bueno ahí pueden apreciar una foto muy épica vale completamente la pena tener a estos muy pronto me voy a conseguir ya a cerebros o sea fortres verdad titan class tal vez para navidad pero bueno se me la increíble esta fue la video review de transformers titan return deluxe brainstorm yo soy bumblebex ellos son los headmasters entre comillas titan return chrome dom brainstorm highbrow hardhead willy y daniel un masterpiece porque porque queda bien y porque si yo soy bumblebex y ora lex